Hoy hablaremos de otro ataque de la SE contra el sector cripto, pero esta vez enfocado a un broker más tradicional. Y es que algunos ya sospechan que a quien está beneficiando todo este ataque al sector es a Coinbase. Pero ayer tuvimos un día tranquilo, sin grandes sobresaltos, con los índices empujando arriba y continuando los movimientos de recuperación que iniciaron la semana pasada. Pero no podemos decir lo mismo de Bitcoin y Ethereum que cerraron en rojo, a pesar de ver por segundo día consecutivo entradas en los ETF de Bitcoin al contado. Y esto pasa a la vez que seguimos viendo cómo vuelven a la vida billeteras que se daban por muertas. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Y arrancamos con el vídeo de hoy con otro episodio de asedio de la SEC contra todo lo que está relacionado con las criptomonedas. Y es que ayer se supo que el broker Robinhood, el pasado día 4 de mayo, recibió un aviso de Wells por parte de la SEC, donde le avisan que van a presentar una demanda contra el broker por su negocio de criptomonedas, alegando violaciones de la sección 15 y 17 de la ley de la bolsa de valores. Esta noticia sentó como un jarro de agua fría a la compañía y provocó fuertes caídas en el precio de la acción. Por lo que veremos cómo va evolucionando todo esto, porque en su día, cuando la SEC ya demandó a Binance y a Coinbase, Robinhood retiró de su catálogo que ofrecía a sus clientes monedas como Matic, Solana, Cardano, Philcoin y Sand. Por lo que veremos cómo afecta, porque a día de hoy sigue ofreciendo criptomonedas como son AVE, Avalanche, Bitcoin, Bitcoin Cash, Chainlink, Doge, Ethereum, etc. Veremos cómo afecta este aviso de Wells, esta posible demanda, por si tiene que ampliar esa lista de retiro que ya hizo en el pasado. Y algunas voces del sector cripto, como el CEO de Bitwise, están indicando que todas estas demandas de la SEC, que están repartiendo a diestro y siniestro en Estados Unidos, a quien está beneficiando es a Coinbase. Y textualmente dijo que el entorno regulatorio hostil está creando un foso artificial para el negocio de Coinbase, ayudándolo a que este mantenga márgenes extremadamente altos y permitiéndoles ganar más a corto plazo. Y no descarto que lo que dice este señor sea cierto, y más sabiendo quién hay detrás de Coinbase como principal custodio de todos los grandes. Y siguen los avances en las monedas digitales de los distintos bancos centrales repartidos por todo el mundo. Y ayer conocíamos como el Banco de la Reserva de la India, informa que está trabajando en su CBDC para que esta pueda estar disponible y pueda ser transferida sin depender del acceso a internet, por lo que pueda ser usada de manera offline, como pasaría con el dinero efectivo. Y siguen avanzando en sus pruebas piloto y dando pasos firmes a una posible implementación de cara a futuro. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale a like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para estar al día cuando suba nuevo contenido. Y ahora pasamos a revisar los ETF de Bitcoin al contado que tuvimos por segundo día consecutivo entradas positivas. Y tampoco fueron pequeñas, y es que ya las entradas tuvieron un saldo positivo de 217 millones de dólares. Ningún emisor de los ETF de Bitcoin al contado tuvo salidas y hasta Grayscale por segundo día consecutivo tiene más entradas que salidas. Y el que vuelve a liderar las entradas es Fidelity con casi 100 millones de dólares. A pesar de esto, como repasaremos en la sección de análisis técnico, el precio de Bitcoin no acabo de repuntar en el día de ayer. Pero atención, porque si miramos los ETF de Hong Kong de Bitcoin, no es que solo tuviéramos otro día flojo, sino que ayer se vieron salidas. Por lo que parece que allí de momento la cosa no arranca. A diferencia de Ethereum, que parece que tiene algo más de interés y tuvo más entradas que el viernes de la semana pasada, pero estas siguen siendo bastante bajas. Y después del halving, Bitcoin está de enhorabuena, y es que acaba de conseguir otro hito en su historia. Y es que este domingo, día 5 de mayo, la red de Bitcoin llegó a la cifra de 1.000 millones de transacciones procesadas, como podéis ver por aquí. Y lo mejor de todo, que lo consigue después de 15 años de funcionar sin parar y sin caerse la red en ningún momento. Ni tampoco tener problemas de denegación de servicio, como si tienen muchos modelos de pago moderno. Eso sí, no es la que más transacciones ha logrado, porque por ejemplo Ethereum ya ha procesado más de 2.400 millones de transacciones. Y atención con esta noticia, porque según un informe de Bloomberg, que hace ilusión a un análisis desarrollado conjuntamente por Visa y por la plataforma de datos Allium Labs, menos del 10% del volumen total de transacciones realizadas con monedas estables provienen de personas reales. Y es que mirar este gráfico de aquí porque destaca que la mayoría del volumen real proviene de actividades de trading y de arbitraje en los mercados de monedas estables. Y el volumen realizado por transacciones comerciales y de pago realmente es muy pequeño. Y es que concretamente de los 2,2 billones de dólares de transacciones totales durante el mes de abril, solo 149.000 millones fueron de actividad de pagos y de comercio. Y esto tal como plantea este informe, hace dudar sobre la estabilidad y la integridad del mercado de monedas estables, así como su capacidad para servir como alternativa confiable del dinero fiat. Ahora pasando a la economía, sigue siendo una semana más bien floja a nivel de datos macro con peso, pero ayer conocimos datos de la orozona y parece que la economía coge algo de aire, respira algo más tranquila. Y es que ayer conocimos datos de PMI tanto de servicios como de compuestos. En el caso del dato de PMI aparece por encima del dato anterior y por encima de lo esperado. Y lo mismo para el compuesto, que también aparece por encima del dato anterior y por encima de la previsión. Y según los datos, el empleo ha aumentado a un ritmo más rápido. Pero a pesar de esta recuperación, en últimas declaraciones de miembros del BCE, siguen apuntando a recortes de tipos en el Banco Central Europeo para el mes de junio. Ahora pasando a las acciones, arrancamos con Apple, quien ayer bajaba ligeramente casi un 1%. Y es que recordar que Tim Cook, el CEO de la compañía, dijo que esta semana darían un anuncio relacionado con la inteligencia artificial. Y de hecho, hoy día 7, tiene lugar un evento donde se espera que anuncien el iPad Pro y el iPad Air. Ahora pasando a Tesla, quien ayer subía más de un 2% y aumenta algo la volatilidad después de que Elon Musk publicara un tuit donde indica que Warren Buffett debería adquirir una participación de su compañía y que eso sería un movimiento bastante obvio. Esto supongo que va en relación al conocerse que la empresa de Warren Buffett está en máximos históricos de cash disponible y más luego de que el señor Buffett dijera que no ve nada atractivo donde meter su dinero. Por cierto, Tesla ayer anunció otra ronda de despido. Por su parte, Coinbase ayer subía un 1,75% a pesar de que se conocía como Goldman recorta el precio objetivo de Coinbase a 255 dólares por acción. Pasamos a Microsoft, que también subía más de un 1,5% después de conocerse que está preparando la presentación de un nuevo modelo interno de inteligencia artificial. Atención con Boeing, que ayer bajaba cerca de un 1% porque según Wall Street Journal, la FAA abre una investigación sobre Boeing después de que el fabricante de aviones dijera que podía haber omitido algunas inspecciones del 787. Por lo que parece que vuelven malas noticias para una compañía que parecía que había frenado las últimas caídas con todos los culebrones de las ruedas y las puertas. Ahora pasando a Marathon Digital, atención, que ayer subía cerca de un 18,5% y está rebotando después de toda esta zona de soporte y resistencia que ya marcamos en el pasado porque se filtra que será incorporado oficialmente al fondo indexado de SP Small Cap 600 mañana, día 8 de mayo. Y por último, Palantir, que ayer subió más de un 8%, pero al cierre presenta resultados. Estos son ligeramente mejor de lo esperado, pero es posible que se esperara más de esta compañía y ahora mismo Aftermarket está bajando justo lo que subía ayer, un 8% abajo. Y como siempre, os recuerdo que yo para operar todos estos mercados, acciones, divisas, commodities, Bitcoin, Ethereum, altcoins y compañía, utilizo el broker Deco & Fury, que por aquí abajo os dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta 250 dólares. Aparte de poder operar en un broker con comisiones cero, precios reales y un sinfín de activos. Ahora daremos un repaso para ver cómo está el sentimiento de miedo, codicia, mercado tradicional, que está en 40, sigue en la zona de miedo a pesar de las subidas que estamos viendo en los índices. En criptomonedas estamos en la zona 68, zona de codicia. Y para hoy martes, como dato a destacar, teníamos decisión de tipos de interés en Australia, que la hemos conocido hace unos minutos y mantienen los tipos de interés en pausa, en el 4,35%. Aparte de esto, el día será tranquilo a nivel de datos macro, ya que a partir de mañana empieza a animarse un poco más la cosa. A nivel de resultados de empresas, hoy pendientes, antes de la apertura de los mercados, de resultados de Disney o de empresas de lujo como Ferrari. Y ahora pasando a los mercados, ayer al ser festivo en Reino Unido, el volumen fue menor del habitual. A pesar de eso, vimos fuerte reacción alcista en continuación de los movimientos de la semana pasada. Y seguimos viendo unos mercados con volatilidad a la baja, rendimientos que vuelven otra vez a la parte baja del 4,40 y dando aire a todos los índices y al mercado de renta variable. Y es que seguimos viendo fuertes subidas tanto del SP500 como del Nasdaq, y también de las pequeñas compañías como el Russell 2000. A pesar de que ahora nos acercamos a la primera zona importante de control, la zona de 2080 en el Russell 2000, que cerraría toda la ineficiencia de la última caída hasta los mínimos de la zona de 1920. Pero de momento seguimos viendo un fuerte rebote, tanto los índices grandes como índices pequeños. Y es que llevamos tres jornadas de fuerte subida en Estados Unidos. Por lo que respecta a mercados europeos y asiáticos, Europa también rebotando con algo más de debilidad respecto a Estados Unidos, pero también rebotando fuerte tanto Eurostock como el DAX, que está a punto de superar cierto nivel importante en la zona de 18.300. Y atención con China que podríamos ver la primera jornada en rojo, después de 10 jornadas seguidas subiendo sin parar, después de romper niveles bastante importante. Y mirar este gráfico porque atención lo que está creciendo el mercado de la India, porque el volumen de opciones sobre acciones en India casi ha alcanzado los 40.000 millones de dólares, superando pero de lejos los volúmenes de Estados Unidos y del resto del mundo. Por lo que atención con este mercado emergente que está apretando fuerte y Asia cada vez está teniendo más cuota de mercado. Ahora pasando a Bitcoin, os quería enseñar esto primero. Y es que cada semana seguimos viendo cómo billeteras con más de 10 años se siguen despertando. De hecho, la semana pasada vimos varias en Ethereum. Y por ejemplo, ayer otra billetera con más de 10 años se despertó y movió todos sus Bitcoins. En este caso, unos 700 Bitcoins. Por lo que recordad lo que digo siempre, que damos muchas billeteras y Bitcoins por muerto, cuando quizás realmente el tamaño de estos Bitcoins perdidos no es tan grande. Si pasamos a Bitcoin, acordaros que ya os comenté que el hecho de que Ethereum estuviera rompiendo la directriz ya justo en el momento que hicimos el vídeo, llegando a un bloque de órdenes importante, era señal de que Bitcoin pudiera realizar cierto movimiento de manipulación de limpieza y girar a corto plazo a buscar niveles inferiores. Ya os comentaba ayer, justamente cuando estábamos aquí, que esperaba una limpieza de esta liquidez pendiente y de esta zona de aquí para girar a rebalancear ciertos niveles, como es el caso de los 62.000 y si profundizamos más, a buscar la zona de los 60.000. De momento llevo un corto en esta parte de aquí arriba. Ya os comentaba que era un corto especulativo buscando justamente estas dos zonas porque el hecho de volver a la zona de rango de cara a corto plazo nos indicaba que era muy probable venir a visitar la parte media del rango, la zona 67.000, testearla, por lo menos absorber estos niveles de aquí y luego valorar si atacamos la parte alta del rango en la zona 74.000. Pero a corto plazo, el hecho de tener esta zona tan expuesta era muy posible que después de esta subida y giro en V tan potente de casi 10.000 dólares era muy probable ver justamente lo que estamos empezando a ver, que es la limpieza de este nivel y corregir hacia la zona de abajo. Mi idea de este corto es quitar una parte en la zona 62.000 y la otra parte en la zona 60.000. Con la idea de justamente en estas dos zonas empezar a buscar patrones a largo para atacar esta parte media del rango de la zona 67.000. Que si os fijáis, es todo este nivel aquí de liquidez y el último bloque importante antes de la gran caída que vimos, a los niveles de 56.000. En el caso de Ethereum, ha adelantado este movimiento llegando justamente al bloque de órdenes de la zona de 3.250-3.200. Voy a romper la directriz alcista y estoy esperando que llegue a la primera zona de control, la zona de 3.000, cifra redonda, que correspondería más o menos con los 62.000 de Bitcoin. Y ya a partir de aquí replantear a ver qué hace Ethereum, porque si aquí ve un patrón de giro, es muy posible que Bitcoin no llegue a tocar la zona 60.000 y gire antes en la zona 62.000, ya con intención de venir a atacar o buscar, en el caso de Ethereum, el cierre de la ineficiencia en la zona de 3.500. Pasando a las altcoins, hoy repasaremos este bloque y empezaremos por XRP, porque mientras estamos a la espera de conocer más información en el caso contra la SEC, XRP se acerca a los 4,5 millones en fondos de liquidez. Y aparte de esto, Ripple anunció que lanzará una nueva moneda estable respaldada por dólares para el mes de junio. A nivel de gráfico, seguimos chocando con la parte alta del 0.55-0.56, que es toda esta zona de soporte y resistencia en el pasado, que ahora parece que se está pegando y no consigue superar. Pasando ahora a WorldCoin, este está realizando movimientos de acercamiento con las autoridades de Argentina, sobre todo para destacar las ventajas del proyecto. Y acordaros de lo que ya os comenté ayer de que Vodafone quiere implementar criptos en su tarjeta SIM de los móviles, y WorldCoin, precisamente, está metida ahí también en ese proyecto, tal cual me comentó un suscriptor. Ya a nivel de gráficos, estamos pendientes de ver si rompe la primera estructura bajista en la zona de 7,5, porque de momento sigue apoyando en esta zona que anteriormente fue resistencia, y ahora soporte en la zona de 4,5 o 5, que ha conseguido aguantar, no lo ha perdido, por lo que indica que la posibilidad de venir a romper esta zona de aquí de 7,5 es bastante posible. Pasando a Chebar, después de la polémica noticia relacionada con BlackRock, llegó a cerrar la zona de inicio de todo el movimiento, y ahora está rebotando de momento tímidamente, y veremos si realmente hay intención de rebotar con fuerza, para venir a buscar la parte alta de 0,16, que es la parte de resistencia importante de romper y mantener, o por contra vuelve a testear la parte baja de los 0,70, 0,80, ya que a partir de ahí empezaremos a replantear nuevos escenarios. Pasando a Polkadot y me quito del medio, sigo pendiente de ver si rompemos la estructura de 7,5, porque estamos apoyando y aguantando la zona de 6, que era la última zona bloque de construcción de posición, de cara a querer atacar la parte alta de la estructura de los 9, y romper todo este rango de soporte y resistencia de la zona de 9, 9,5. Ahora pasando a Arbitrum, este supera los 150.000 millones en volumen total de transacciones en Uniswap, y a nivel de gráfico está muy similar con muchas monedas, y es que actualmente tiene una estructura bajista, todo y que está apoyando las últimas zonas de construcción de posición, que llegó a rozar la zona de 0,80 o la zona actual del 1,105, pero sigo pendiente de ver una reacción, una entrada de momentum, que me indique que venimos a romper la zona del 1,60, para empezar a construir ciertas zonas o ciertos niveles de construcción de posición, para atacar los máximos históricos. Y por último, sugi también apoyando la última zona de construcción de 0,80, también al igual que Arbitrum y otros, aún sigue sin romper estructuras bajistas, por lo que estaremos pendientes, porque si vuelve a profundizar en esta zona aquí abajo, sigue siendo buena zona de construcción, pero de momento no hay señal de giro, de cara a corto plazo, para pasar de bajistas a alcistas. Ahora pasando a divisas, ayer estando Reino Unido cerrado, que es una bolsa muy importante, sobre todo a nivel de divisas, esto se notó bastante ayer, porque fue una jornada más bien con muy poco volumen y poco movimiento. Y es que después de la gran caída del DXI de la semana pasada y de la fuerte subida del euro dólar, sigo teniendo en la cabeza ese escenario posible de venir a corregir parte de toda esta ineficiencia y buscar la parte del 1,07 en el caso del euro dólar y la zona del 105, 105, 50 en el caso del DXI, que es la última zona importante, el último bloque, antes de que ejecutara toda la rotura de toda esta liquidez pendiente y de niveles de anteriores semanas. Por lo que si hacemos zoom, fijaros que ayer prácticamente rango asiático, limpiamos por la parte superior y volvemos a estar en el precio de apertura de la semana, por lo que es muy posible hoy que esté pendiente de setups a corto, ya que a nivel macro seguramente la tendencia se va a venir a corregir en el caso del euro dólar. Y por último, commodities, fuerte reacción de la plata y seguramente el oro vaya respetando toda esta zona de 2.280 para atacar la parte alta de este bloque de 2.380. Y es donde esperaría cierta corrección para rebalancear parte de toda esta última subida fuerte en la zona de 2.200-2.180. Y por último, petróleo, al-Yasira, ayer citó fuentes importantes de Hamas que dicen que aceptarían la propuesta de alto al fuego de Egipto y Catar, que se encuentran ahora mediando en el conflicto oriente medio. Pero cuando parecía que estaba cerca de un alto al fuego, Israel anuncia que rechaza esta mediación, con lo que parece que todo sigue igual. Y esto provocó cierto repunte momentáneo del petróleo que veremos si esta zona de 78-77 funciona como zona de apoyo para rebotar y venir a buscar la parte alta del bloque de 82-84. Y de momento mantengo el mismo análisis que os comenté en el vídeo de ayer. Perfecto, con esto cerramos el vídeo por hoy. Ayer ya os comenté que esta semana en principio iba a ser más tranquila si la comparamos con semanas anteriores. Y es que a nivel de datos macro o a nivel de datos empresa es bastante más tranquila y bastante más floja. Pero estaré pendiente de esta divergencia que estamos viendo porque mientras los índices están empujando fuerte arriba, con fuertes subidas superiores al 1% en el caso de SP500 ayer, estamos viendo como Bitcoin y Ethereum no solo no aguantan el ritmo, sino que están retrocediendo después de esta vuelta al rango al tocar los mínimos en la zona 59.000. Por lo que hoy estaré pendiente de este análisis que os he comentado de ver si retrocede a ciertos niveles y a partir de ahí carga el muelle para ir a buscar la parte media del rango y se acopla un poco más a los índices de Estados Unidos. Ahora sí, que vaya muy bien el día. Cuidado que os salen. Nos vemos mañana. Hasta luego.